La participación ciudadana es uno de los pilares de Movimiento Ciudadano. Desde la bancada naranja, en el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, presentamos dos iniciativas para que dentro de la Constitución y en la Ley de Consulta Pública quede establecido la manera más eficaz de que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones de nuestro país. Y la consulta popular que está impulsándose desde Jalisco es un ejemplo de ello. Estamos saliendo a preguntarle a las y los falicenses qué opinan de cómo debe de ser utilizado el dinero público. La consulta por el trato justo debe de ser un punto de inflexión sobre el tipo de federalismo que queremos. Porque México merece convertirse en un país de iguales. Porque Jalisco y todas las regiones de este país merecen un trato justo. Involúcrate y participe. Jalisco y todas las regiones de la Cámara de Diputados